Bendiciones a todos ustedes, mi nombre es Roby Muñoz del Ministerio de Liberación Cristo Libera Internacional Bienvenidos a su liberación, a su sanación Usted en el nombre poderoso de Jesucristo va a ser liberado, va a ser sanado para honrar y gloria de él Así que prepárese, esté tranquilo, empiece a respirar, respire unas 4 o 5 veces Tome aire, bote, necesito que usted esté relajado Vamos a durar aquí como más de una hora Donde usted va a recibir palabra, liberación, liberación, liberación Usted ha celebrado palabra y gloria de él A estas alturas ya tiene que haber perdonado, perdone Tiene que arreglar la vida con el comisionero Jesucristo y con todo el mundo Pida perdón, perdone a la gente, para que esto funcione O no, usted sabe que el pecado, el falta de perdón es una obstrucción a la bendición ¿Ok? Entonces es muy importante esto Les sugero que vea este video, hubiera usted unos, haber ayunado Si puede haber ayunado unos 2 o 3 días antes, puede ser igual es ideal Pero si no, vamos a actuar así ¿Ok? Usted va a ser liberado en el nombre poderoso de Jesús Así que prepárese ya, toma asiento por favor Para recibir esta gran bendición de parte de mi Señor Jesucristo ¿Ok? ¿Ok? Entonces empezamos enseguida Toma aire, relájese Cierra los ojos por favor, sentadito Tome aire, bote lo suave Toma aire, bote Toma aire, bote Empezamos Cierra los ojos por favor, cierra los ojos Voy a tubar la palabra Toma aire unas 4 o 5 veces por favor Toma aire, bote Toma aire, bote ¿Ok? Y bote Toma aire y bote Toma aire y bote Es Nazaret mi rey Es tu palabra que voy a enviar aquí Jesús Yo sé que tu palabra Señor Tú empeas las pollas siempre las Es tu palabra Señor Las respaldas Tú crees que estos hijos Ustedes también están en esta liberación En esta conferencia de Dios Sean libres al Señor De hecho pagate un precio alto Por cada uno de nosotros Vengo con tu sangre Padre Vengo con la armadura de Dios Como siempre Es Nazaret Espíritu Santo de Dios Tú militando ya Hermano Ya empezó la liberación Ya empezó la liberación Ya usted empezó a ser Liberados Y sanados ¿Ok? Mantengan los ojos cerrados Con tus ángeles aquí Como siempre Señor Ángeles siempre aquí Mi rey Siempre Ok Les hablo en el nombre de Jesucristo A todos los espíritus demoníacos hay Escuchen bien Demonios Ustedes saben siempre Ustedes saben hace rato Estos son cristianos Son hijos de Dios Estos son hijos de Dios Incluso son guerreros de Cristo Aquí para el último tiempo Usted no tiene ningún derecho legal Ningún poder sobre ellos Los pecados de esta persona Han sido quitados ya Las maldiciones fueron quitadas también ya Los pactos que esta persona tenía Ya fueron quitadas Todo Jesús Lo hizo en la cruz del Calvario El pacto de sangre de Jesús Al otro Los pactos hay Tenemos un alto rango Con todo lo que están ahí Ustedes saben eso El pacto sagrado de Jesús El pacto eterno de Jesús En la cruz del Calvario Con su sangre y cuerpo Hizo un pacto de sangre Ese pacto de sangre de Jesús Es el único pacto Que era un hijo de Dios Ustedes lo saben muy bien Los demás pactos Que esta persona le hicieron Dedicaciones a santos De brujos Pactos satánicos Lo hay Mazones Todos esos pactos Ganaron totalmente abolidos 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 No existen más Y ustedes Muchos de ustedes Estaban por ese acto Pero se acabó ¿Qué? Ustedes están ilegalmente En el tucio de Dios ya Y también demonios Porque están maldiciones Maldiciones ahí Demonios Jesús Se hizo maldición Porque escrito está Maldito es aquel Que he colgado un madero Jesús se hizo maldición Estos Estos no deben No deben nada Estas maldiciones Generacionales Pecados que venían En los antepasados Padres Abuelos Por allá Hicieron tantas cosas Que ofendieron al santo Israel Más las maldiciones Que te pareció Se cargaron Por sus palabras Lo que sea Estas maldiciones Fueron quitadas a ella Usted lo sabe muy bien Ustedes lo sabe muy bien Así que Espíritu demoníacos También con ustedes También se dice Que hay demonios Por pecados Pecados Estas personas Cometieron Ofendieron al santo Israel Si Pero esos pecados Ya fueron quitados Porque por su herida Se fueron sido curados Jesucristo Sin derramiento De sangre No hay perdón de pecados Jesús derramó su sangre Santa en la cruz del Calvario Estos pecados Que eran rojos Como el carmesí Eran bien rojos Eran inquitables Jesús los quitó Estos han sido lavados Estos pecados Se fueron quitados ya Así que ustedes Tampoco se pueden caer ahí Ustedes también Están ilegales En ellos Ellos también Han perdonados Ellos también Han perdonado También a la gente A los que los ofendieron Están en paz Con mis hijos de Jesucristo La justicia de Dios La justicia de Dios Está sobre ellos Y está en ellos Ustedes lo saben bien Ustedes no pueden atacar A los hijos de Dios ya Y si hay mucho Por brujerías ahí Que fueron un día Por santos Por brujos Por lo que sea Toda esa brujería Escúchame bien En Jesucristo Y todo fue creado Por medio de él Y para él Y él Es el creador de todo Y nosotros Somos su iglesia Somos su cuerpo Y él a su iglesia Le ha dado Toda la autoridad Le ha dado Toda la autoridad A Jesús A su iglesia A su cuerpo Implica demonios Ustedes también Tampan la autoridad De nosotros Ustedes lo saben bien Así que el nombre De Jesucristo Toda esa brujería Que hicieron a esta persona Conjuro que hayan hecho ahí Todas en el nombre de Jesús O contra mí Contra el pastor Gutiérrez Contra toda la iglesia Contra todo lo que están ahí Familiar Todo Toda esa brujería Yo en el nombre de Jesús Anuladas todas Todos los conjuros Rezos Palabra de maldición Se ha trabajado con muñecos Fotos Tienen de vestir Con comidas Bebidas Con el nombre de ellos Entierros Altares Con todo lo que sea Todo lo que haya sido Todas en el nombre de Jesús Las anulo Toda ahora que ha habido De afanadas De rimas tinieblas Todas en el nombre de Jesús Las anulo Las cancelo Todas Todas las brujerías Todos los ataques En el nombre de Jesús Son anulados Cancelados En el nombre de Jesús Se acabó Se acabó Y si hay espíritu humano Por ahí Escondido por ahí También con ustedes Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó No se me cae Ni uno solo ahí En el nombre de Jesús Empiecen A arreglar Todo el daño De buen alto Arranco Con todo lo que están ahí Empiecen En el nombre de Jesús A arreglar Todo el desorden Que ustedes A esta persona Le tengan Han hecho O le tengan haciendo Tanto a ellos Como al esposo O esposa Sus hijos Sus nietos Su trabajo Su congregación Su vecino Sus finanzas Todo Todo Todas las cosas Todos ustedes Se lo van a devolver Multiplicado por 10 En el nombre de Jesús Todos a trabajar ya Todos Si le han colocado cáncer Lo quitan En el nombre de Jesús Tumores Lo quitan Y quitan todo de raíz En el nombre de Jesús Todos A trabajar rápido Todos En el nombre de Jesús Todo el mundo va a trabajar ahí Todos A arreglar todas las cosas Todo Incluso 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 hay testimonio De legalismo Por ahí también En el nombre de Jesús De falsa doctrina También ¿Ok? Todo Lo van a poner en su lugar En el nombre de Jesús Todo Todos ustedes Se lo van a devolver En el nombre de Jesús De inmediato A trabajar No tienen ningún derecho legal ya No tienen ningún derecho legal No lo tienen Rápido 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 El tiempo se acabó Hace más de dos mil años El tiempo se acabó Rápido Rápido A trabajar todos Rápidos Arreglen todo Todo Arreglen todo Hay todo Todo Arreglen todo Todo Rápido Rápido En el nombre de Jesús Todo Deudas Que le paguen Todo Cancelan esa deuda Todo Plata De dinero Retenido por ahí También Que le paguen Todo Si le bajaron El sueldo El salario También Todos Se lo van a reponer En el nombre de Jesús Todo Todo El hogar Todos Se lo van a arreglar En el nombre de Jesús Todo De ellos De toda familia De ellos En el nombre de Jesús Usted no tiene ningún Derecho legal Usted lo sabe muy bien Todos Rápido Rápido Se acabó El tiempo se acabó El tiempo se acabó El tiempo se acabó Rápido Todo Rápido Todo a trabajar Todos a trabajar A trabajar A trabajar A trabajar En el nombre de Jesús Todos a trabajar Todos a trabajar Todos a trabajar A arreglar todo Todo Esto van a recibir El año 2018 Van a recibir David no ha recibido La gente sana En el nombre de Jesús La gente libre y sano En el nombre de Jesús Reparen todo 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 Arreglen todo Todo Rápido 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 El tiempo se acabó El tiempo se acabó Arreglen todas las cosas De estos hijos de Jesús En el nombre de Jesús Todo Rápido No van a dejar Ningún Nada dañado Ni enfermedades Nada Ni hijos desobedientes Nada En el nombre de Jesús Nada Nada El caos Que usted ha informado En ese hogar En esa casa Lo arreglan todo En el nombre de Jesús Todo Van a arreglar todo el caos Ahí Todos En el nombre de Jesús Todo Todo Si al hacer un caos Que usted viene en el trabajo También todo lo arregla En el nombre de Jesús Todo Arreglen todo Todo En su trabajo En su casa Todo El caos lo arreglan todo En el nombre de Jesús Todo Todo En el hospital Todo En el nombre de Jesús Todo 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 Rápido Todo 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 Ok bueno Se acabó Ok Se acabó Ok Ahora recojan todas las cosas Ustedes en el nombre de Jesús De monos Empaquen todo Metan todo Su maleta Su mochila Todo Todo Recojan todo Ahí en el nombre de Jesús Todo 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 Recojan todo Y se marchan de ahí Para siempre En el nombre de Jesús Para dentro del abismo Todos De alto rango Verifica que todos Saca todo En el nombre de Jesús Que se lleven Toda esta familia En el nombre de Jesús Todo Para dentro del abismo En el nombre de Jesús Todo Fuera ahí Fuera Todo fuera ahí Todo Todo fuera En el nombre de Jesús Todos se van de ahí En el nombre de Jesús Todos se van de ahí Para dentro del abismo Nunca más Regresan a ellos En el nombre de Jesús Y si hay brujo Y si hay brujo por ahí Escondido por ahí Demonios que trabajan Con los brujos Cojan a ese brujo Y también lo sacan de ahí De inmediato En el nombre de Jesús Saquen a ese espíritu humano Por ahí Brujo por ahí Lo sacan de ahí De inmediato En el nombre de Jesús Sáquenlo Y a ese brujo Si es que sigue persistiendo En el nombre de Jesús Le pongo terror Temblor En el nombre de Jesús Y durante 10 días Literalmente Van a estar ciegos Sin vista 10 días Ciegos En el nombre de Jesús Y no atacan más A estos hijos de Dios En el nombre de Jesús 10 días Sin ver nada En el nombre de Jesús Y si buscan ayuda A otros brujos O demonios También A eso También se les pasa También se les quedan 10 días Ciegos Ciegos En el nombre de Jesús Ciegos A ellos En el nombre de Jesús No van a ver Absolutamente nada Durante 10 días En el nombre de Jesús De Jesús Y todo su poder Brujo En el nombre de Jesús En este momento Se los quito todo Todo Se los anuló En el nombre de Jesús Todo Y los demonios Que trajan Con esos brujos Demonios Ahora Saquen ese espíritu humano De ahí Sáquenlo de ahí En el nombre de Jesús Sáquenlo Sáquenlo Todos Todos Marco Branco Sáquen todo ahí En el nombre de Jesús Todos Creo que Ni enfermedades Ni demonios Ni espíritu humano Por ahí Escondido por ahí Brujo Satanista Nada En el nombre de Jesús Todos Jesús no dio por la autoridad A su iglesia A nosotros Lo dice la palabra de Dios Así que Todo espíritu humano Tiene que ser ahí Para siempre En el nombre de Jesús Todos obedecen En el nombre de Jesús Cristo Mi Señor Todos Para dentro del abismo En el nombre de Jesús Ok Marta Rango También contigo Ya ok Recuerda Cosas ahí Y se mancha ahí Para siempre En el nombre de Jesús Todos Para dentro del abismo En el nombre de Jesús Todos Todos Para dentro del abismo En el nombre de Jesús Todos Se acabó todo Ya No se queda ningún solo demonio ahí Se acabó todo No se queda ningún solo demonio ahí En el nombre de Jesús Todos Fuera de ahí Fuera Fuera de ahí En el nombre de Jesús Fuera de ahí Fuera de ahí Hermano Usted con los ojos cerrados Si Sigan cerrados Pónganse la mano En la cabeza Por favor En la cabeza En el nombre de Jesús Expuso Todos los demonios Con sus reinos De la cabeza De ellos De sus pensamientos De su cerebro Lo he hecho Fuera de ahí En el nombre de Jesús Fuera brujería Fuera control mental Fuera dueño De los pensamientos Fuera del espíritu De soledad De pesadez De depresión Fuera de estrés De rechazo Fuera de su cabeza En el nombre de Jesús Demonios De desespero De morir De suicidio De muerte Y todos los afines Fuera de ahí Fuera en el nombre de Jesús Fuera Y se van Todas las enfermedades Enseguida En el nombre de Jesús Fuera enfermedad de locura De depresión De crisofrenia De tormento Dolor de cabeza Migraña Pesadillas Brujería Mente atada Amarres Frustración Miedos Fobias Pánico Sinopsis Retardo mental Demono de ansiedad Tumor Cáncer Derrame cerebral Ataques peréticos Muertes Y todos los afines Fuera ahí En el nombre de Jesús Fuera Todos Suelten su cabeza En el nombre de Jesús Suelten su cabeza En el nombre de Jesús Fuera ahí Todo se acabó Se acabó Se acabó Pónganse las manos En los oídos Por favor Las dos manos En los oídos Por favor En el nombre de Jesús Hechos fuera Los demonios De los oídos Con sus reinos Fuera sordera Fuera vértigo Mareo Dolor de oído Ruidos En los oídos Infecciones Y todos los demonios Que entraron por los oídos Fuera ahí En el nombre de Jesús Fuera Todo Se acabó Se acabó Fuera ahí En el nombre de Jesús Fuera Fuera ahí Fuera Para dentro del abismo En el nombre de Jesús Las manos En los ojos En los ojos En el nombre de Jesús Expuso Todos los demonios Con sus reinos De los ojos O que hayan entrado Por la vista Por ahí Hechos fuera Cansancio Ceguera Miopía Pesadez Pornografía Brujería Lascivia Concupiscencia Resequedad Y todos los demonios Que estén produciendo Enformidades Fuera de los ojos Fuera Fuera Todos Es que es el nombre de Jesús Fuera de todos Fuera Se acabó Se acabó Las manos La nariz La nariz Ordeno salir en el nombre de Jesús Todos los demonios Con su reino de su nariz Hechos fuera Dolor de oído Trinitis Hemorragia Hemorragia de sangre Nariz tapada Sinositis Y todos los demonios Que entraron por la nariz Por el pecado Y afines a la nariz Fuera de ahí Fuera No se cae en ningún solo demonio En estos hijos de Dios Fuera de ahí Fuera En la boca Manos en la boca Por favor No se cae en ningún solo demonio En estos hijos de Dios Salen todos los demonios Que están Que entraron por la boca De estas personas Con su reino Fuera mudez Fuera tatamudez Fuera infección Fuera dolor Fuera bujería Fuera mal aliento Fuera dolor Infección de las encías Fuera cáncer Fuera tumor Fuera herpes Fuera abladuría Chismes Calumnia Y todos los demonios Que entraron por la boca Por los pecados de Dios Fuera Demonios asesorales Fuera Cigarrillo Adicción Drogas Alcohol Mentira Engaño Nicotina Fuera ahí En el nombre de Jesús Fuera No se cae Ningún solo demonio En el nombre de Jesús Ningún solo No hay ningún derecho legal No hay ningún derecho legal En absoluto Desocúpelo Fuera demonios asesorales Todos los contados Por los demonios asesorales Todos Fuera ahí En el nombre de Jesús No se me cae Ningún solo demonio En los hijos de Dios Ni un solo Fuera Fuera Pónganse la mano En la espalda Por favor En la espalda En la espalda Arriba y abajo En la espalda Soy demonio Entra mucho por la espalda En la espalda Sigan con ojos cerrados Por favor Sigan ustedes Con los ojos cerrados No los abran En el nombre de Jesús Hechos fuera Los demonios Con sus reinos Que estén en toda la espalda Fuera dolor Fuera cansancio Fuera pesadez Fuera calambres Brujería Joroba Fuera de la espalda De las vértebras De la columna Y todo lo que están Estén cansando Causando enfermedades Fuera ahí La sangre de Jesús Es poderosa Es suficiente Descubre los huesos Los músculos Fuera ahí En el nombre de Jesús Fuera Fuera ahí En el nombre de Jesús Fuera ahí No sé que hay Ni un solo demonio En estos hijos de Dios Ni un solo En el nombre de Jesús Cristo De la garganta Pongan la mano En la garganta y nuca Las manos En la garganta y nuca En el nombre de Jesús Hechos fuera los demonios Con su reino Que estén en toda la garganta Y nuca Fuera dolor Fuera cansancio Tiroides Papera Gripa Carrapera Hinchazón de las glándulas Sequedad Laringitis Cáncer Tumor Lo que tengo son enfermedades Fuera de ahí En el nombre de Jesús Usted no tiene ningún Derecho legal Esto sucedió Fuera de todos Fuera de ahí Fuera Fuera su garganta y nuca Fuera La mano en el corazón Pecho Si hay mujeres En los senos Corazón Pecho En el nombre de Jesús Hechos fuera todos los demonios Con su reino Que estén en el corazón Y en el pecho Fuera ataque al corazón Fuera taquicardia Fuera palpitación Infarto Dolor Brujería Crecimiento del corazón Todo lo que tenga afecto Con los demonios que afecten al corazón Fuera de ahí Al pecho Miedo Temor Tristeza Amargura Depresión Desánimo Falta de perdón Odio Muerte Y todos los afines Fuera de ahí En el nombre de Jesús No tiene ningún Derecho legal Ya No tiene ningún Derecho legal Desocúpenos todos En el nombre de Jesús Fuera 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 de ahí En el nombre de Jesús Fuera 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 de ahí Suelten el corazón Suelten el corazón Fuera de su pecho Sueltenlo 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 Los arranco Los desarraigo Su corazón En el nombre de Jesús Fuera de ahí En la barriga El estómago En la barriga En el nombre de Jesús Hecho fuera Los demonios Con sus reinos Que están en la barriga Estómago Y dentro De los intestinos Fuera de ahí En el nombre de Jesús Fuera Fuera brujería Amarres Dolor Cáncer Tumor Todo fuera de ahí No tiene ningún Derecho legal Suelten en el nombre de Jesús Su estómago Fuera de ahí Fuera Se acabó Se acabó Las manos Por favor En las partes íntimas En las partes íntimas Por favor Partes íntimas En las partes íntimas En el nombre de Jesús Hecho fuera los demonios Con sus reinos Que tengan en las partes íntimas Fuera mujería Fuera impotencia Fuera esterilidad Fuera aborto Muerte Frigidez Ejaculación precoz Dolor al orinar Al defecar Al hacer el sexo Al dolor En general Debilidad Cansancio Cáncer Tumores Quistes Coágulos Hemorroides Y todos los demonios Afinen Fuera de ahí En el nombre de Jesús Cristo Fuera Se acabó Se acabó No se queda Ningún solo demonio En el nombre de Jesús Suéltelo Suéltelo En el nombre de Jesús Suéltelo Se van para dentro Del abismo En el nombre de Jesús Cristo Las manos En las piernas Las rodillas En las extremidades inferiores Púnganse las manos ahí En el nombre de Jesús Hechos fuera de los demonios Con su reino Que tengan las piernas Rodillas Muslos Pantorrillas Tobillos Pies Dedos Uñas Fuera de dolor Cansancio Brujerías Artritis Calambres Vares inflamadas Parálisis Mal olor Pies planos Hongos Hinchazón Fuera de ahí En el nombre de Jesús Todos No tiene ningún derecho legal No tiene ningún derecho legal Fuera de ahí Todos En el nombre de Jesús Todos Fuera de ahí Todos Fuera Pónganse las manos En las partes En las manos Brazos En las extremidades superiores Mira Usted se anda libre Usted se anda libre Libre y sanado En el nombre de Jesús Hechos fuera de los demonios Con su reino Que estén En los brazos Codos Manos Dedos Uñas Fuera de dolor Cansancio Fuera de brujería Artritis Calambres Vares inflamadas Parálisis Mal olor Hongos Hinchazón Fuera Fuera Todos En el nombre de Jesús Fuera de ahí No se cae ni un solo demonio Fuera de ahí Fuera de ahí En el nombre de Jesús Hechos fuera Todos los demonios Con sus reinos Y enfermedades Que estén En el sistema digestivo Todo lo que está En el sistema digestivo Fuera Fuera El sistema respiratorio Todavía respiratoria Fuera de ahí Fuera de sus pulmones Fuera de su sistema nervioso central Fuera de ahí Fuera Fuera de su sistema Reproductor masculino De su sistema endocrinio límbico De su sistema reproductor femenino Fuera de ahí Del sistema gastrointestinal Del sistema genitorinario Fuera de ahí Del sistema cardiovascular Fuera de ahí Desocúpenlos Desocúpenlos En el nombre de Jesús Fuera de ahí Fuera del sistema inmunológico Del sistema muscular Fuera del aplauso De la pálvula mistral Fuera de ahí En el nombre de Jesús Fuera Fuera de monos Fuera de ahí La sangre de Jesús Es poderosa Fuera de ahí Fuera muerte Fuera cansancio Fuera enfermedad Fuera debilidad Fuera lupus Fuera sida Ébola Fuera leucemia Y todas las enfermedades Fuera de ahí En el nombre de Jesús Fuera Fuera No se cae Ningún solo demonio En el nombre de Jesús Fuera Ni uno solo se queda En estos hijos de Dios No se cae Ningún solo demonio En estos guerreros De Cristo Desocúpenlos En el nombre de Jesús Fuera de ahí Fuera Sigan ustedes con ojos cerrados Sigan con ojos cerrados Sigan con ojos cerrados Sigan los ojos cerrados Ustedes de ahí Voy a echar todo demonio Todo demonio que tiene que irse ahí En el nombre de Jesús Tiene que irse de ahí Todos los demonios No se cae Ningún solo demonio En el nombre de Jesús Fuera todo demonio De aborto Aburrimiento Adicción al cigarrillo Fuera Para dentro del abismo En el nombre de Jesús Fuera adormecimiento Fuera agotamiento Fuera adulterio Agüero Alcoholismo Alta presión Amargura Ambición Angustia Argumentación Arrogancia Borrachera Demonio bostezar Demonio de burra Burro Demonio de borracho De artes marciales De artritis De asesinar De asma De asmodeo Ataca al corazón Fuera de ahí Autocopación Autocrítica Autoritario De avaricia Belcebú Fuera Bestialismo Blasfemia Desbloqueo Bloqueo mental Fuera Enojo Envidia Epilexia Todo fuera de ahí Todo Cáncer Fuera Cansancio Ceguera Celos Codicia Comezón Concupiscencia Condenación Confusión Demonio de Cristo Negro Demonio de culpa Debilidad Defensa personal De demencia De demencia Deprobación sexual De depresión De derrota De desamor De desánimo De desconfianza Desesperación Desesperanza Desespero Desobediencia Desorden Todo fuera de ahí En el nombre de Jesús Todo fuera de ahí Destrucción De orador Diabetes Dificultad Difagia División Doble ánimo Dragón Drogas Duda Enfermedad Demono de engaño Infidelidad Imagen Falsa imagen De Jezabel De Kung Fu Demono de error De quesofenia De estrés Estupor Exhibesurismo Falsa doctrina Fatiga Feo Frío Flojera Fobias Fornicación Furia Yibalay Golpes Gripa Guía Gula Hechicería Fuera de ahí Hereje Homicidio Fuera de ahí Homosexualismo Insecto Incredibilidad Incubo Indecisión Indiferencia Demono de idio Guacapurú Idolatría Imagen Idolatría Personas Fuera Infarto Inferioridad Infertilidad Inseguridad Demono de insomnio Insuficiencia Intranquilidad Demono de testigo Jehová Demono de palpitación De pavor De pelea Fuera de todo No se queda Ningún solo Este es un regalo De Cristo Son libres Para todo mundo Libres ahora Son libres Todos libres Fuera de ahí Demono de Kundalini Fuera de ahí De lascivia De legalismo De legión Lesbianismo Fuera de ahí Leviatán Locura Lujuria Llanto Lloro Naja blanca Mala suerte Maldición Maltratos Mareo María Alonza Fuera de ahí Maricotonio Masturbación Maricotonio Masturbación Matricarcado Menosprecio Mentira Miedo Monseñor Mormón Mudo Nervios Obesidad Obeso Gordura Obstáculos Demono ocioso Ocultismo Fuera de ahí Demono oculto De odio De olvido De opresión De orgullo De temor De terror De timidez De tormento De pena De pensamiento Pereza Fuera de ahí Perfeccionismo Perfección sexual Pesadez Pesadillas Pesimismo Pobreza Poder Fuera de ahí Poder De buen poder Pornografía Preguntón Preocupación Fuera de ahí Prepotencia Rabia Rebeldía Rebelión Rechazo Refriado Reuma Fuera de ahí Refriado Fuera de ahí Menorrobo Rosa Cruces Ruina Demonsan Gregorio Fuera de ahí De seducción Sensibilidad Sexo Sinusitis Soberbia Soledad Sordo Demonsus Cubos Sufrimiento De suicidio De susto Taquicardia De temblor De miedo Demonsus tristeza De tumor Fuera de ahí Vanidad Demonsus Verduo Vergüenza Violencia Yoga Sabaraike Demonsus Zapote Fuera de ahí No sé qué De un solo Demonsus Somos libres Ahora Libres y sanos Todo se acabó ya Todo se acabó ya Son libres y sanos En el nombre de Jesús Libres y sanos En el nombre de Jesús Todo se acabó ya No sé qué Ningún solo Demonsus Hay escondido Ningún solo Para dentro del abismo En el nombre de Jesús Para dentro del abismo En el nombre de Jesús Para dentro del abismo Fuera de todo ahí En el nombre de Jesús De ellos Familiares Todos en el nombre de Jesús Son libres Ahora en el nombre de Jesús Libres 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 Todo se acabó ya Todo se acabó ya Todo se acabó todo se acabó, son libres en el nombre de Jesús, libre, libre parece, parece ahora abra los ojos usted siente con usted, diga, soy libre lo que siente algo, gran cosa, arranca fuera, fuera pesadilla, fuera hecha todo, todo, libre, libre diga, soy libre, libre, libre libre, libre, sano en el nombre de Jesús, libre sano, bendecido, soy libre bendecido, libre, Jesús me hizo libre, me lavó soy libre, libre, libre diga, la sangre de Jesús es poder la sangre de Jesús es poder la sangre de Jesús es poder, el que está en mí el que está en mí es Jesucristo, el más poderoso que está en el mundo yo soy de Cristo, he sido crucificado juntamente con Cristo en la cruz no vivo yo, sino Cristo vive en mí repita, yo no vivo yo, Cristo vive en mí diga, repita he sido crucificado juntamente con Cristo en la cruz ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí Cristo vive en mí Cristo vive en mí en mí habita Jesucristo en mí habita el poder de Dios en mí habita el poder de Dios y que son libres sanos en el nombre de Dios mi esposa mis hijos mi esposo lo que sea son libres 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 tu familia es libre bendecida en el nombre de Jesús libre voy a liberar a poca gente voy a liberar a gente en el nombre de Jesús voy a entrenar mi liberación para ayudar a mucha gente me han ayudado a mí he sido libre aprendí liberación me voy a entrenar más en liberación y ahora voy a hacer ayuda a mucha gente soy guerrero soy guerrero el número 18 de victoria 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 diga soy bendecido soy bendecido mi familia es bendecida bendiga bendíguese 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 incluso a mí también bendígueme también bendígueme bendiga a Roger bendiga a mi familia bendiga a mi ministerio bendígueme bendiga usted si usted bendice usted recibe bendición bendigo 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 señor mi rey en tu nombre poderoso mi rey estas personas son libres son libres libres rey con poder con poder gracias a Jesús por liberarnos gracias a Jesús por liberarnos hermanos son libres reciban ustedes todos el poder la llenura del Espíritu Santo de Dios reciban la llenura del Espíritu Santo de Dios el Espíritu Santo de Dios llenos señor llenos 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 más y más Santo Espíritu llenos más para ser más efectivo señor efectivo para con gloria para con gloria hermanos son libres gracias a Jesús y gracias a Jesucristo gracias rey gracias a Jesús Nazaret y mi rey estos son libres libres ustedes ya han escuchado ya han escuchado todo aquí ustedes saben que estos son hijos de Dios y estos y ustedes no pueden ustedes no tienen derecho legal ni permiso legal de estar en estos hijos de Dios en absoluto los pecados fueron quitados que era la causa por la cual ustedes estaban ahí las maldiciones fueron quitadas maldiciones los pecados cometieron ellos maldiciones los antepasados ya fueron quitados que era la causa por la cual ustedes estaban ahí así que ustedes no pueden casi ahí pacto que tienen esta persona pacto que han dedicado a santos a satanismo lo que sea esos pactos fueron quitados porque Jesús hizo un obra completa en la cruz del calvario él con su cuerpo y sangre él hizo un pacto un pacto de sangre por el pacto de sangre de bendición es eterno es el único pacto que era un hijo de Dios por lo tanto otros pactos que han hecho estas personas ahí demoníacos esos pactos no existen más fueron quitados así que demoníacos demoníacos por ahí también ustedes ok también con ustedes ok ustedes saben la verdad y no pueden que hacer estos hijos de Dios así que todos todos ustedes recojan todo empaquen todo ahí metan todo su maleta en su mochila recuerdan todas sus raíces demoníacas recojan todas sus enfermedades por ahí tumor cáncer lo que hayan puesto recojan todo todo no me dejan en estos hijos de Dios no me dejan ningún demonio ahí ni tampoco me dejan ninguna enfermedad ni tampoco ni una ruina dentro de una ruina escasez todo el parte que está afectando la parte económica la parte económica ingresos ingresos financieros también todos lo van a arreglar ok van a arreglar todas las cosas de los hijos de Dios usted no tiene ningún derecho legal sobre los hijos de Dios estos han pasado de reino atinible crean ustedes a reino de Jesús a reino de luz así que ustedes no pueden quedarse ahí tienen que su palo que están ilegalmente ahí no se pueden quedar ahí así que en nombre de Jesús empiezan a recoger todo arreglen todo y a medida que ustedes van acabando se van yendo para dentro del abismo en el nombre de Jesús es para dentro del abismo se meten allá entre el abismo en el nombre de Jesús y no entran más así que se van de ahí para siempre y también de monobrujerías yo sé que hay muchas monobrujerías ahí tan común que eso de monobrujerías yo sé que están ahí porque ustedes fueron enviados hoy hicieron algo después de otra persona hicieron una brujería y sabemos que esa brujería también le entra a ellos también afecta así que monobrujerías todas esas brujerías que hayan hecho ahí todas conjuros rezos para la maldición todas en el nombre de Jesús son canceladas todas todas son canceladas todas conjuros rezos para la maldición saco muñecos que hayan hecho muñecos que hayan puesto aguja afiler lo que sea todo quitado en el nombre de Jesús y anulado saco con bebidas con la comida jugo lo que sea comida cualquier clase de comida lo que sea todo o con el nombre de ellos cualquier clase de brujería muñecos foto lo que sea cualquier clase de brujería todas en el nombre de Jesús son anuladas todas todas son anuladas en el nombre de Jesús todas 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 anuladas en el nombre de Jesús entierros todo es destruido en el nombre de Jesús Cristo altares todos son destruidos en el nombre de Jesús cuando fuego todo los quemo en el nombre de Jesús velas que hayan puesto velas rojas blancas lo que sea pimienta todo es cancelado destruido en el nombre de Jesús toda clase de brujería es cancelada y también toda el nombre de Jesús toda orden que atrás haya venido contra ellos toda orden que atrás ha enviado en el nombre de Jesús las anuló todas aunque vengan en el infierno son todas anuladas en el nombre de Jesús todas todas así que demonios alto rango con todo tu reino va a ir recojan todo empacan todo y se dematen ahí para siempre para adentro a mismo en el nombre de Jesús y nunca más vuelvan ahí en el nombre de Jesús Cristo mi Señor todos fuera de ahí de ellos de la familia totalmente de ellos de su casa también en el nombre de Jesús Cristo de su casa de su cuarto debajo de la cama en el tema ubicado todos y del banco de su bolsillo todos en el nombre de Jesús todos fuera de ahí todos no se ven que hay ningún demonio escondido ahí ni uno solo esos comités en el nombre de Jesús son destruidos todos son destruidos así que demonios fuera de ahí recojan empaquen desocupen en el nombre de Jesús desocupen totalmente a los hijos de Dios estos son hijos de Dios sé que estos eran culpables yo era culpable teníamos que pagar si teníamos que pagar sufrir claro morir claro que sí pero para eso Jesús se puso en el lugar de ellos y de mí toda la humanidad de Jesús todo el castigo recaeó sobre Jesús todo el castigo todo a Jesús lo golpearon lo traspasaron se doblaron de él le escupieron el rostro lo difuguraron a Jesucristo todo y murió la máxima paga del pecado es la muerte y Jesús lo hizo por supuesto que el tercer día resucitó dentro de los muertos está sentado ahí entre los padres el rey de rey señores y señores ese es nuestro Dios está vivo pero él pagó él pagó él pagó así que demonios todos ustedes fuera de ello en el nombre de Jesús fuera suelta en el nombre de Jesús su cabeza suelta en su cabeza su pensamiento suelta no los arranco en el nombre de él los arranco sus ojos de su boca nariz garganta de su cabeza de su cerebro los arranco de ahí hasta de las cañas los arranco en el nombre de Jesús no tiene ningún derecho legal sobre todo el Señor de Dios hay un declarador inocente porque alguien se hizo culpable Jesús se hizo culpable Jesús se hizo culpable estos son libres ahora son inocentes así que los arranco su espalda también en el nombre de Jesús los arranco su espalda de su nuca de su cuello de su columna de sus huesos de su sangre los arranco los arranco en el nombre de Jesús de su corazón de su pecho seno de su estómago los arranco de su estómago mando las espadas mando en el nombre de Jesús miles de espadas en el nombre de Jesús los arranco su espalda de su estómago en el nombre de Jesús los arranco su parte íntima en el nombre de Jesús los arranco su parte cintia los arranco desarraigo sus piernas rodillas pies uñas de sus hombros de sus codos de sus brazos manos antebrazos todos arranco de ahí en el nombre de Jesús los arranco dolor fuera muerte fuera con tu reino cada uno con su reino sale de ahí en el nombre de Jesús muerte fuera de ahí miedo fuera enfermedad fuera demonodición fuera de ahí fuera demonodición a la cocaína a la droga adición nicotina todo fuera en el nombre de Jesucristo todos fuera de ahí suéltenlos en el nombre de Jesús suelten a estos hijos de Dios de inmediato en el nombre de Jesucristo fuera de todos se acabó se acabó ya el trabajo de ustedes en estos hijos de Dios se acabó se acabó el trabajo de ustedes en estos hijos de Dios se acabó fuera en el nombre de Jesús fuera 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 de ellos de los hijos de todo el mundo de todo el mundo se van de ahí en el nombre de Jesús y nunca más regresen en el nombre de Jesús ¡Fuera! En el nombre de Jesús ¡Fuera! 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 ¡Se acabó! Sé que de bueno que se queden escondidos ahí que no quieren irse de bueno eso no depende si quieren irse o no irse eso no depende ni que hay un poderoso es un linaje no tiene que ver con la fuerza poder, nada tiene que ver con la palabra de Dios con la justicia de Dios estos han sido declarados inocentes y no tienen hermanas no hay nada que pagar y ustedes lo saben bien y lo que hará aquí es la palabra de Dios y todos estamos sometidos a lo que diga la palabra de Dios ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios así que todos ustedes recoban y se marchan de ahí para siempre en el nombre de Jesús ¡Suelten a mis hermanos! ¡Suelten a mis hermanos! ¡De inmediato! ¡En el nombre de Jesús! ¡Sueltenlos! ¡Sueltenlos! ¡En el nombre de Jesús! ¡Suelten a mis hermanos! ¡Sueltenlos! ¡Sueltenlos! ¡Todos! ¡Todos! ¡Hermano! Ahora párese usted abra los ojos y diga ¡Soy libre! En el nombre de Jesús ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Libre! ¡Libre! ¡Soy libre! ¡Libre! ¡Sacúdase! Si usted siente alguna cabeza ¡Sacúdose! ¡Arránquelo! ¡Arránquelo! ¡No puede que hacer nada ahí mi hermano! ¡Diga! ¡Arrento! ¡Fuera! ¡El nombre de Jesús! ¡Fuera! ¡Tenque corazón! ¡Tenque cárdea! ¡Fuera enfermedad! ¡Tumor! ¡Fuera! ¡Los arranco! ¡Diga! ¡Fuera! 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 ¡Siga! 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 ¡Fuera! ¡Libre! 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 ¡Siga! ¡Libre! 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 ¡Párese a esa cama! ¡Párese! ¡Libre! ¡Sano! 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 ¡Libre! 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 hijos, bendigo a mi familia, bendigo a mi pastor, los bendigo en el nombre de Jesús, bendigo a la congregación, bendiga, bendiga, bendiga bendiga, bendiga, bendiga bendigo, bendigo, a ustedes, hermano, a ustedes los bendigo, a ustedes en el nombre de Jesús los bendigo, los bendigo, los bendigo reciban todos ustedes, mis hermanos abran los brazos, mis hermanos hago una unción que es para ustedes, hermano, que reciban reciban la llenura del Espíritu Santo de Dios reciban la llenura del Espíritu Santo de Dios mis hermanos, Espíritu Santo de Dios, ayúdenos llénanos, señores, llénanos lleno con poder lleno cada uno y lleno se vio mejor que la liberación por un son sus manos están en liberación que le como hablan los demonios se sometan enseguida y huyan huyo su demonio bar del santo de realmente salen levanta levanta que no levanta guerrero 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 gracias a su proliferado gracias jesús roso por favor ser los ojos va la palabra toma y unas cuatro o cinco veces por favor toma aire y bote y bote toma aire y bote toma aire y bote es una saray mi rey es tu palabra que voy a enviar aquí jesús yo soy tu palabra señor tuve las pollas siempre las es tu palabra señor la respaldas tu crédito suyo usted también está en esta liberación de esta conferencia de dios sean libres a un señor de hecho para que es un precio alto por cada uno de nosotros mi grupo en tu sangre pare con la armadura de dios como siempre es una saray el espíritu santo de dios tú me gritando ya hermano ya empezó la liberación ya empezó la liberación ya usted empezó a ser liberados y sanados mantenga los ojos cerrados con tus ángeles aquí como siempre señor ángeles siempre aquí mi rey siempre ok les hablo en el nombre de jesucristo a todos los espíritus demoníacos hay escuchen bien demonios ustedes saben siempre ustedes saben hace rato estos son cristianos son hijos de dios estos son hijos de dios incluso son guerreros de cristo aquí para el último tiempo usted no tiene ningún derecho legal ningún poder sobre ellos los pecados de esta persona han sido quitados ya las maldiciones fueron quitadas también ya los pactos que esta persona tenía ya fueron quitadas todo jesús lo hizo en la cruz del calvario el pacto de sangre de jesús al otro pacto hay de muy alto rango con todo lo que están ahí ustedes saben eso el pacto sagrado de jesús el pacto eterno de jesús en la cruz del calvario con su sangre y cuerpo hizo un pacto de sangre ese pacto de sangre de jesús es el único pacto que era un hijo de dios ustedes lo saben muy bien los demás pactos que esta persona le hicieron dedicaciones a santos de brujos pactos satánicos lo hay masones todos esos pactos que eran totalmente abolidos abolidos no existen más y ustedes muchos de ustedes estaban por ese acto pero se acabó ustedes están ilegalmente en estos hijos de dios ya y también demonios porque están maldiciones maldiciones ahí demonios jesús jesús se hizo maldición porque escrito está maldito es aquel que colgado un madero jesús se hizo maldición estos no deben no deben nada esas maldiciones generacionales pecados cometieron antepasados padres abuelos por allá hicieron tantas cosas que ofendieron al santo de israel maldición que esta persona se acarrearon por sus palabras o lo que sea esas maldiciones fueron quitadas de ella ustedes lo saben muy bien ustedes lo saben muy bien así que hay pietos demoníacos también con ustedes también se dice que hay demonios por pecados pecados de esta persona cometieron ofendieron al santo de israel si pero esos pecados ya fueron quitados porque por su herida se hubieran sido curados jesús grito jesús grito sin derramiento de sangre no hay perdón de pecados jesús derramó su sangre santa en la cruz del calvario estos pecados que eran rojos como el carmesí eran bien rojos eran inquitables jesús los quitó estos han sido lavados estos pecados se fueron quitados ya así que ustedes tampoco se pueden caer ahí ustedes también están ilegales en ellos ellos también han perdonado ellos también han perdonado también a la gente a los que los ofendieron ellos están en paz con mis hijos de jesucristo la justicia de dios está sobre ellos y está en ellos ustedes lo saben bien ustedes no pueden quedar sin un patro no pueden atacar los hijos de dios ya y si hay mucho por brujerías ahí que fueron un día por santos por brujos o lo que sea todas esas brujerías escuchen bien demonios Jesús no dio poder y autoridad a todas las iglesias a nosotros para pensar serpientes y escorpiones sobre todo el poder del enemigo y Jesús tiene toda la poder y autoridad todo va a protestar a Dios de Jesucristo y todo fue creado por medio de él y para él y él es el creador de todo y nosotros somos su iglesia somos su cuerpo y él a su iglesia le ha dado toda la autoridad le ha dado toda la autoridad a Jesús a su iglesia a su cuerpo implica demonios que usted también está para la hostilidad de nosotros ustedes lo saben bien así que el nombre de Jesucristo toda esa brujería que hicieron esta persona con juro que hayan hecho ahí todas en el nombre de Jesús o contra mí contra el pastor Gutiérrez contra toda la iglesia contra todo lo que están ahí familiar todo todas esas brujerías yo en el nombre de Jesús anuladas todas todos los conjuros rezos palabras de maldición se ha trabajado con muñecos fotos tren de vestir con comidas bebidas con el nombre de ellos entierros altares con todo lo que sea todo lo que haya sido todas en el nombre de Jesús las anuló toda la obra que ha venido de las panas de las rimas tinieblas todas en el nombre de Jesús las anuló las canceló todos todas las brujerías todos los ataques en el nombre de Jesús son anulados cancelados en el nombre de Jesús se acabó y si hay espíritu humano por ahí escondido por ahí también con ustedes se acabó se acabó no se me cae ni uno solo ahí en el nombre de Jesús empiecen a arreglar todo el daño de buen alto rango con todo lo que están ahí empiecen en el nombre de Jesús a arreglar todo el desorden que ustedes a esta persona le tengan han hecho o le tengan haciendo tanto a ellos como al esposo o esposa sus hijos sus nietos su trabajo su congregación su vecino sus finanzas todo todo todas las cosas todo ustedes se lo van a devolver multiplicado por 10 en el nombre de Jesús todos a trabajar ya todos si hay colocado cáncer lo quitan en el nombre de Jesús tumores lo quitan y quitan todo de raíz en el nombre de Jesús todos a trabajar rápido todos en el nombre de Jesús todos los demás van a trabajar ahí todos a arreglar todas las cosas todos incluidos también hay testimonio de legalismo por ahí también en el nombre de Jesús de falsa doctrina también ok todo lo van a poner en su lugar en el nombre de Jesús todo todo ustedes se lo van a devolver en el nombre de Jesús de inmediato a trabajar no tienen ningún derecho legal ya no tienen ningún derecho legal no lo tienen rápido 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 el tiempo se acabó hace más de 2000 años el tiempo se acabó rápido rápido a trabajar todos rápidos arreglen todo todo arreglen todo ahí todo todo arreglen todo 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 rápido en el nombre de Jesús todo deudas que le paguen todo cancelen esa deuda todo plata plata de dinero detenido por ahí también que le paguen todo si le bajaron el sueldo el salario también todos se lo van a reponer en el nombre de Jesús todo todo el hogar todos se lo van a arreglar en el nombre de Jesús todo de ellos de toda la familia de ellos en el nombre de Jesús usted no tiene ningún derecho legal usted lo sabe muy bien todos rápido rápido se acabó el tiempo se acabó el tiempo se acabó el tiempo se acabó rápido todo rápido todo a trabajar todo a trabajar a trabajar a trabajar a trabajar en el nombre de Jesús todos a trabajar todos a trabajar todos a trabajar a arreglar todo todo estos van a recibir el año 2018 van a recibir David no ha recibido la gente sano en el nombre de Jesús la gente libre y sano en el nombre de Jesús preparen todo 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 arreglen todo todo rápido 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 se acabó el tiempo se acabó el tiempo se acabó arreglen todas las cosas de estos hijos de Jesús en el nombre de Jesús todo rápido no van a dejar ningún nada dañado ahí ni enfermedades nada ni hijos desobedientes nada en el nombre de Jesús nada nada el caos que usted ha formado en ese hogar en esa casa lo arreglan todo en el nombre de Jesús todo van a arreglar todo el caos ahí todos en el nombre de Jesús todo todo si al hacer un caos usted viene en el trabajo también todo lo arregla en el nombre de Jesús arreglen todo todo en su trabajo en su casa todo el caos lo arreglan todo en el nombre de Jesús todo en el hospital todo en el nombre de Jesús todo 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 rápido todo 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 aún todo 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 y se marchan de ahí para siempre en el nombre de Jesús para dentro del abismo todos de alto rango verifica que todos se vayan ahí saca todo en el nombre de Jesús que se lleven toda esta familia en el nombre de Jesús todo para dentro del abismo en el nombre de Jesús todo fuera ahí fuera todo fuera ahí todo fuera en el nombre de Jesús todos se van de ahí en el nombre de Jesús todos se van de ahí ya para dentro del abismo nunca más regresan a ellos en el nombre de Jesús y si hay brujos por ahí escondidos por ahí demonios que trabajan con los brujos cojan ese brujo y también lo sacan de ahí de inmediato en el nombre de Jesús saquen ese espíritu humano por ahí brujo por ahí lo sacan de ahí de inmediato en el nombre de Jesús sáquenlo y ese brujo sigue persistiendo en el nombre de Jesús le pongo terror temblor en el nombre de Jesús y durante 10 días literalmente van a estar ciegos sin vista 10 días ciegos en el nombre de Jesús y no atacan más a estos hijos de Dios en el nombre de Jesús 10 días sin ver nada en el nombre de Jesús y si buscan ayuda a otros brujos o demonios también a eso también se les pasa bien se les también quedan 10 días ciegos ciegos en el nombre de Jesús ciegos a ellos en el nombre de Jesús no van a ver absolutamente nada durante 10 días en el nombre de Jesús y todo su poder brujo es que el nombre de Jesús en este momento se los quito todo todo se los anulo en el nombre de Jesús todo y los demonios que trajan con esos brujos demonios ahora saquen ese espíritu humano de ahí sáquenlo de ahí en el nombre de Jesús sáquenlo sáquenlo todos todos el malto del rango sáquenlo en el nombre de Jesús todos creo que ni enfermedades ni demonios ni espíritu humano por ahí escondido por ahí brujo satanista nada en el nombre de Jesús todos Jesús no dio por la autoridad a su iglesia a nosotros lo dice la palabra de Dios así que todo espíritu humano tiene que irse de ahí para siempre en el nombre de Jesús todos obedecen en el nombre de Jesús Cristo mi Señor todos para dentro del abismo en el nombre de Jesús ok malto del rango también contigo ya ok recorran cosas ahí y se mancha ahí para siempre en el nombre de Jesús todos para dentro del abismo todos en el nombre de Jesús todos todos para dentro del abismo en el nombre de Jesús todos se acabó todo ya no se queda en un solo demonio ahí se acabó todo no se queda en ningún solo demonio ahí en el nombre de Jesús todos fuera de ahí fuera fuera de ahí el nombre de Jesús fuera de ahí fuera de ahí hermano usted con los ojos cerrados si si con los ojos cerrados póngase las manos en la cabeza por favor en la cabeza en el nombre de Jesús expuso todos los demonios con su reino de la cabeza de ellos de sus pensamientos, de su cerebro lo hecho fuera de ahí en el nombre de Jesús fuera brujería fuera control mental fuera dueño de los pensamientos fuera de espíritu de soledad, de pesadez de depresión, fuera de estrés de rechazo, fuera de su cabeza en el nombre de Jesús, demonios de desespero de morir, de suicidio de muerte y todos los afines fuera de ahí fuera en el nombre de Jesús fuera y se llevan todas las enfermedades enseguida en el nombre de Jesús fuera enfermedad de locura, de depresión de crizofenia, de tormento dolor de cabeza, migraña pesadillas, brujería mente atada, amarres frustración, miedos fobias, pánico sinopsis, retardo mental demonios de ansiedad tumor, cáncer derrame cerebral ataque periódico muertes y todos los afines fuera de ahí en el nombre de Jesús fuera todos suelten su cabeza en el nombre de Jesús suelten su cabeza en el nombre de su fuera y todo se acabó se acabó se acabó se acabó pónganse las manos en los oídos por favor las dos manos en los oídos por favor en el nombre de Jesús hechos fuera los demonios de los oídos con sus reinos fuera sordera fuera vértigo mareo dolor de oído ruidos en los oídos infecciones y todos los demonios que entraron por los oídos fuera ahí en el nombre de Jesús fuera todo se acabó se acabó fuera ahí en el nombre de Jesús fuera fuera ahí fuera para dentro del abismo en el nombre de Jesús las manos en los ojos en los ojos en el nombre de Jesús expulso todos los demonios con sus reinos de los ojos o que hayan entrado por la vista por ahí hecho fuera cansancio ceguera miopía pesadez pornografía brujería lascivia concupiscencia resequedad y todos los demonios que estén produciendo enfermedades fuera de los ojos fuera fuera todos en el nombre de Jesús fuera de todos fuera se acabó se acabó las manos la nariz la nariz ordeno salir en el nombre de Jesús todos los demonios con su reino de su nariz hecho fuera dolor de oído trinitis hemorragia hemorragia de sangre nariz tapada sinusitis y todos los demonios que entraron por la nariz por el pecado y afines a la nariz fuera fuera no se cae en un solo demonio en estos hijos de Dios fuera fuera en la boca manos en la boca por favor no se cae en ningún solo demonio en estos hijos de Dios salen todos los demonios que están que traen por la boca esta persona con su reino fuera mudez fuera tatamudez fuera infección fuera dolor fuera brujería fuera mal aliento fuera dolor e infección de las encías fuera cáncer fuera tumor fuera herpes fuera abladuría chismes calumnia y todos los demonios que entraron por la boca por el pecado de ellos fuera ahí demonios asesorales fuera cigarrillo adición drogas alcohol mentira engaño nicotina fuera ahí en el nombre de Jesús fuera no se queda ningún solo demonio en el nombre de Jesús ninguno solo no hay ningún derecho legal no hay ningún derecho legal en absoluto desocúpenlos fuera demonios asesorales todos los que entraron por los demonios asesorales todos fuera ahí en el nombre de Jesús no se ve que ningún solo demonio en los hijos de Dios ni un solo fuera fuera ahí todo fuera póngase la mano en la espalda por favor en la espalda en la espalda arriba y abajo en la espalda su demonio entra un chico en la espalda en la espalda sigan con ojos cerrados por favor sigan ustedes con los ojos cerrados no lo sabrán en el nombre de Jesús hecho fuera los demonios con sus reinos que estén en toda la espalda fuera dolor fuera cansancio fuera pesadez fuera calambres brujería joroba fuera de la espalda de las vértebras de la columna y todo lo que están estén cansando causando enfermedades fuera ahí la sangre de Jesús es poderosa es suficiente desocupen los huesos los músculos fuera ahí el nombre de Jesús fuera fuera ahí en el nombre de Jesús fuera ahí no se queda ni un solo demonio en estos hijos de Dios ni uno solo en el nombre de Jesús Cristo de la garganta pongan la mano en la garganta y nuca las manos en la garganta y nuca en el nombre de Jesús hecho fuera los demonios con su reino que estén en toda la garganta y nuca fuera dolor fuera cansancio tiroides papera gripa carraspera hinchazón de las glándulas sequedad laringuitis cáncer tumor lo que tengo son enfermedades fuera de ahí en el nombre de Jesús usted no tiene ningún derecho legal esto se dio fuera de todas fuera de todos fuera de ahí fuera fuera su garganta y nuca fuera la mano en el corazón pecho si se hay mujeres en los senos corazón pecho en el nombre de Jesús hecho fuera todos los demonios con su reino que estén en el corazón y en el pecho fuera ataque al corazón fuera taquicardia fuera palpitación infarto dolor brujería crecimiento del corazón todo lo que tenga afecta todo lo que afecta en el corazón fuera de ahí al pecho miedo temor tristeza amargura depresión desánimo falta de perdón odio muerte y todos los afines fuera de ahí en el nombre de Jesús no tiene ningún derecho legal ya no tiene ningún derecho legal desocupenos todos en el nombre de Jesús fuera 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 de ahí en el nombre de Jesús fuera 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 de ahí suelten el corazón estos hijos suelten su pecho sueltenlo sueltenlo sueltenlos los arrancos los desarraigo su corazón en el nombre de Jesús fuera de ahí en la barriga el estómago en la barriga en el nombre de Jesús hechos fuera los demonios con sus reinos que están en la barriga estómago y dentro de los intestinos fuera de ahí en el nombre de Jesús fuera fuera brujería amarres dolor cáncer tumor todo fuera de ahí no tiene ningún derecho legal suelten en el nombre de Jesús su estómago fuera de ahí fuera se acabó se acabó las manos por favor en las partes íntimas en las partes íntimas por favor partes íntimas en las partes íntimas en el nombre de Jesús hechos fuera de los demonios con sus reinos que tengan en las partes íntimas fuera mujería fuera impotencia fuera esterilidad fuera aborto muerte frigidez eyaculación precoz dolor al orinar al defecar al hacer el sexo al dolor en general debilidad cansancio cáncer tumores quistes coágulos hemorroides y todos los demonios afinen fuera de ahí en el nombre de Jesús Cristo fuera se acabó se acabó no se queda ningún solo demonio ahí en el nombre de Jesús suéltelo suéltelo en el nombre de Jesús suéltelo y se van para dentro del abismo en el nombre de Jesús Cristo las manos en las piernas las rodillas en las extremidades inferiores pónganse las manos ahí en el nombre de Jesús hecho fuera de los demonios con su reino que tengan en las piernas rodillas muslos pantorrillas tobillos pies dedos uñas fuera de dolor cansancio brujerías artritis calambres bares inflamadas parálisis mal olor pies planos hongos hinchazón fuera de ahí en el nombre de Jesús todos no tiene ningún derecho legal no tiene ningún derecho legal fuera de ahí todos en el nombre de Jesús todos fuera de ahí todos fuera pónganse las manos en las partes en las manos los brazos en las extremidades superiores mira usted se entiende libre usted se entiende libre libre y sanado en el nombre de Jesús hecho fuera de los demonios con su reino que estén en los brazos codos manos dedos uñas fuera dolor cansancio fuera brujería artritis calambres bares inflamadas parálisis mal olor hongos hinchazón fuera fuera todos en el nombre de Jesús fuera de ahí no se cae ni un solo demonio cuando hay uno solo fuera de ahí fuera de ahí en el nombre de Jesús hecho fuera todos los demonios con sus reinos y enfermedades que estén en el sistema digestivo todo lo que está en el sistema digestivo fuera fuera el sistema respiratorio todavía respiratoria fuera de ahí fuera de sus pulmones fuera de su sistema nervioso central fuera de ahí fuera fuera de su sistema reproductor masculino el sistema endocrinio límbico el sistema reproductor femenino fuera de ahí del sistema gastrointestinal del sistema genitorinario fuera de ahí del sistema cardiovascular fuera de ahí desocupenlos desocupenlos en el nombre de Jesús fuera de ahí fuera del sistema inmunológico del sistema muscular fuera del aplauso de la pálvula mistral fuera de ahí en el nombre de Jesús fuera fuera demonio fuera de ahí la sangre de Jesús es poderosa fuera de ahí fuera muerte fuera cansancio fuera enfermedad fuera debilidad fuera lupus fuera sida ébola fuera leucemia y todas las enfermedades fuera de ahí en el nombre de Jesús fuera fuera no se cae no se cae ningún solo demonio en el nombre de Jesús fuera no se cae ningún solo demonio en estos guerreros de Cristo desocupenlos en el nombre de Jesús fuera de ahí fuera sigan ustedes con ojos cerrados sigan con ojos cerrados sigan con ojos cerrados sigan los ojos cerrados ustedes ahí voy a echar todo demonio todo demonio que tienen que irse ahí en el nombre de Jesús tienen que irse de ahí todos los demonios, no sé que hay un solo demonio en que el nombre de Jesús fuera todo demonio de aborto aburrimiento, adición al cigarrillo fuera, para dentro del abismo en el nombre de Jesús fuera adormecimiento fuera agotamiento, fuera adulterio agüero, alcoholismo alta presión, amargura ambición, angustia argumentación arrogancia, borrachera demonio bostezar demonio de burra, burro demonio de borracho, de artes marciales de artritis, de asesinar de asma, de asmodeo ataque al corazón, fuera de ahí autocompasión, autocrítica autoritario, de avaricia belcebú, fuera, bestialismo blasfemia, de bloqueo bloqueo mental, fuera enojo, envidia, epilepsia todo, fuera de ahí, todo cáncer, fuera, cansancio ceguera, celos codicia, comezón concupiscencia condenación, confusión demonio cristo negro demonio de culpa debilidad, defensa personal de demencia deprobación sexual de depresión de derrota de desamor de desánimo de desconfianza desesperación desesperanza desespero desobediencia desorden todo fuera de ahí en el nombre de Jesús todo fuera de ahí destrucción de orador diabetes dificultad disfagia división doble ánimo dragón drogas duda enfermedad demonio engaño infidelidad imagen falsa imagen de jezabel de kung fu demonio error de quesofenia de estrés estupor exibisonismo falsa doctrina fatiga feo frío flojera fobias fornicación furia yibalay golpes gripa guía gula hechicería fuera de ahí hereje homicidio fuera de ahí homosexualismo insecto incredulidad incubo indecisión indiferencia demonio idioma guacaipurú idolatría imagen idolatría personas fuera infarto inferioridad infertilidad inseguridad demonio insonio insuficiencia intranquilidad demonio testigo jehová demonio palpitación de pavor de pelea fuera de todo no se queda ningún solo este es un regalo de cristo son libres para todo el mundo libres ahora demonio kundalini fuera de ahí lascivia de legalismo de legión lesbianismo fuera de ahí leviatán locura lujuria llanto lloro maya blanca mala suerte maldición maltratos mareo marialonza fuera de ahí maricotronio masturbación maricotronio masturbación matriarcado menosprecio mentira miedo monseñor mormón mudo nervios obesidad obeso gordura obstáculos demoniosos ocultismo fuera de ahí demonio oculto de odio de olvido de opresión de orgullo de temor de terror de timidez de tormento de pena de pensamiento pereza fuera de ahí perfeccionismo perfección sexual pesadez pesadillas pesimismo pobreza poder fuera de ahí pornografía preguntón preocupación fuera de ahí prepotencia rabia rebeldía rebelión rechazo resfriado reuma fuera de ahí resfriado fuera de ahí menorrobo cruces ruina de monstruo de seducción sensibilidad sexo sinusitis soberbia soledad sordo de buenos sus cubos sufrimiento de suicidio de susto tachicardia de temblor de miedo de tristeza de tumor fuera de ahí vanidad demonio verdugo vergüenza violencia yoga sabaraike demonio zapote fuera de ahí nombre de Jesucristo no se cae ningún solo demonio de nombre de Jesús somos libres ahora en el nombre de Jesús libres y sanos en el nombre de Jesús todo se acabó ya todo se acabó ya todos son libres y sanos en el nombre de Jesús libres y sanos en el nombre de Jesús todo se acabó ya no se cae ningún solo demonio ahí escondido ni uno solo para dentro del abismo en el nombre de Jesús para dentro del abismo en el nombre de Jesús para dentro del abismo fuera de todo ahí en el nombre de Jesús de ellos familiares todos en el nombre de Jesús son libres ahora en el nombre de Jesús libres 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 todo se acabó ya todo se acabó ya Todo se acabó Todo se acabó Son libres En el nombre de Jesús Libre Libre Aparece Aparece ahora Abre los ojos Usted siente cuando usted Diga Soy libre Lo que siente algo Ver cosas Arranquenlo Fuera Fuera pesadillas Fuera Fuera Eche todo Libre Libre Diga Soy libre 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 Sano En el nombre de Jesús Libre Sano Bendecido Soy libre Bendecido Libre Jesús Me hizo libre Me lavó Soy libre 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 Diga La sangre de Jesús es poder La sangre de Jesús es poder La sangre de Jesús es poder El que está en mí El que está en mí Jesús es el más poderoso Que está en el mundo Yo soy de Cristo He sido crucificado Juntamente con Cristo En la cruz No vivo yo Sino Cristo vive en mí Repita Yo no vivo yo Cristo vive en mí Diga Repita He sido crucificado Juntamente con Cristo En la cruz Ya no vivo yo Sino que Cristo vive en mí Cristo vive en mí Cristo vive en mí En mí Habita Jesucristo En mí Habita el poder de Dios En mí Habita el poder de Dios Y que soy libre Sano En el nombre de Jesús Mi esposa Mis hijos Mi esposo Lo que sea Son libres 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 Bendecidas En el nombre de Jesús Libres Voy a liberar a poca gente Voy a liberar a gente En el nombre de Jesús Voy a entrenarme en liberación Para ayudar a mucha gente Me han ayudado a mí He sido libre Aprendí liberación Me voy a entrenar más en liberación Y ahora voy a enseñar a mucha gente Soy guerrero Soy guerrero El número 18 De victoria 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 Diga soy bendecido Soy bendecido Mi familia es bendecida Bendiga Bendíguese 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 Incluso a mí también bendígueme También bendígueme Bendiga 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 Si usted bendice Usted recibe bendición Bendigo 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 Señor mi rey En tu nombre poderoso Mi rey Estas personas son libres 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 Con poder Gracias a Jesús Por liberarnos Gracias a Jesús Por liberarnos Hermanos son libres Reciban ustedes todos El poder La llenura del Espíritu Santo de Dios Reciban la llenura Del Espíritu Santo de Dios El Espíritu Santo de Dios Llenos Señor Llenos 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 más y más Santo Espíritu Llenos más Más para ser Más efectivos Señor Efectivos Para con rey Gloria Hermano Son libres Gracias a Jesús Y gracias a Jesucristo Gracias rey Gracias a Jesús Nazaret Y mi rey Todos son libres Libres